Gracias. Más o menos estamos. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Como les venía diciendo, más allá de esto, la línea sucesoria establece que no está ni el presidente ni el vice, lo sucede el presidente provisorio del Senado. Y Guido era presidente provisorio del Senado. ¿Dónde está el problema? Les vuelvo a preguntar, ¿les parece legal esto o no? El problema está en el juramento, profesor. El presidente del Senado tendría que haber convocado a elecciones 30 días. Pero no sé si va a convocar elecciones o no. Tiene 30 días para convocar elecciones. Claro, profe, pero yo no puedo sacar al presidente porque tengo ganas de que el presidente del Senado sea el reemplazo. Ahí está la cuestión. Ahí está. Para que se produzca la situación de acefalía, tiene que haber renuncia, destitución o muerte del presidente y del vicepresidente. Gómez había renunciado hacía cuatro años. Gómez no era el problema. Pero a ver, ¿Frondizi se murió? No. Hipótesis de muerte, tachada. ¿Renunció? Tampoco. ¿Fue destituido? Sí. Pero tenemos un problema con la destitución de Frondizi. La única destitución va constitucionalmente válida es la destitución a través del juicio político. Frondizi había sido destituido por un golpe de Estado militar. Ahí es donde está el foco del conflicto. Esto es lo que convierte a Guido en un presidente de facto. Lo que hizo la Corte fue una fantochada para tratar de cubrir de legalidad una situación que en realidad no la tenía. Porque Frondizi había sido ilegítimamente destituido producto de un golpe de Estado militar. Entonces, más allá de que Guido asume por ley de acefalía, lo que fue ilegal es la causal de destitución de Frondizi. Allí es donde radica el problema. Y a esto hay que agregarle que Guido, una vez que asume, clausura el Congreso y gobierna completamente tutelado por las Fuerzas Armadas. Con lo cual, ahí ya no nos queda ninguna duda de que fue un presidente de facto. Y sería Guido, finalmente, quien un año después, en 1963, convocara a las elecciones que llevarían a la presidencia a Arturo Iria. Entonces, después lo veremos en su momento cuando lleguemos ya al siglo XX. Ahora, ¿entienden cómo debe generarse la situación de acefalía para que la sucesión sea legítima? Ahora, tiene que haber renuncia, destitución o muerte del presidente y del vicepresidente. En el caso de Frondizi, el vice había renunciado, perfecto, ningún problema. Pero la destitución de Frondizi fue ilegítima, fue ilegal. Ahí es donde está el problema. Y más allá de que la Corte aplica la ley de acefalía, lo hace mal. Es más, para que se den una idea, fíjense las palabras de uno de los ministros de la Corte. Podemos decir como Cicerón que hemos salvado a la República violando la ley. Uno de los propios ministros de la Corte Suprema se estaba haciendo cargo que estaban violando la Constitución. En efecto, hubo dos peticiones ante la Corte para que Frondizi fuera restituido. El caso Arguero Fragueiro y el caso Pita. En los cuales la Corte que dijo, no es una cuestión justiciable. Es decir, para la Corte, voltear a un presidente no era una cuestión justiciable. ¿Queda clara entonces esta cuestión? Sí, placer. Ahora seguimos. Bien oído. Después las elecciones. Gana Ilia con el peronismo proscripto de nuevo. Golpe de Estado del 66. Viene Onganía. Después del Cordobazo y el asesinato de Aramburu. Onganía es el Estado. Viene Levinston. Dura nueve meses. Después viene la dictadura de Lanuce. Hasta que Lanuce, en virtud de la situación que vive el país, y sobre todo hackeado por un líder político que se encontraba en el exilio, y seguía siendo el personaje más preponderante de la política argentina, pero por escándalo, se convoca a elecciones nuevamente para el 11 de marzo de 1973. Si bien se legaliza el peronismo, a Perón se le puso una cláusula proscriptiva para que no pudiera participar de las elecciones. Perón estaba exiliado en Madrid, y se pone una cláusula para poder participar de las mismas. Había que volver al país antes del 25 de agosto del 72. Perón no retornó antes de esa fecha. No, no lo dejaron ser candidato. Pero el peronismo formó, luego del primer retorno de Perón al país, aquel 17 de noviembre de 1972, además de abrazarse con Balvin, Perón tuvo tiempo para organizar el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, y proclamó la candidatura presidencial del odontólogo de San Andrés de Giles, Héctor José Cámpora, secundado como vicepresidente por Vicente Solano Lima. Se llevan a cabo las elecciones de 1973, y Cámpora y Solano Lima se imponen casi por el 50% de los votos. Con lo cual, el 25 de mayo de 1973, se inicia la presidencia constitucional de Héctor Cámpora. El doctor Cámpora iba a durar 49 días en el ejercicio de la presidencia, un año muy turbulento, el año 1973. Creo que hay dos años que son clave en la historia argentina, uno es 1945, tal cual como Félix Luna lo pone en su libro, el 45, un año bisagra, y el otro de los años bisagra es el 73. Cámpora era presidente, y cuando se debe producir el retorno definitivo de Perón al país, se va a producir la masacre de Ceiza, producto del enfrentamiento armado que se dará entre la extrema derecha represiva, conducida por José López Rega, que acribilla a balazos desde el palco de Ceiza a la juventud peronista que marchaba rumbo al acto. Luego hablaremos en su momento, obviamente, de Ceiza, porque el 73 es un año apasionante, verdaderamente. Pero lo cierto es que luego de los sucesos de Ceiza, Cámpora y Solano Lima renuncian a la presidencia y a la vicepresidencia de la nación, tendría que haber asumido el presidente provisorio del Senado, que era el senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Díaz-Vialet. Sin embargo, a Díaz-Vialet lo mandan en una misión diplomática a la conferencia del Movimiento de Países No Alineados en Argelia, con lo cual el presidente provisorio del Senado no estaba en el país tampoco, es decir, no está el presidente, no está el vice, ni el presidente provisorio del Senado. Quien asumiría la presidencia provisoria sería el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. Raúl Lastiri, aquí lo tienen, este hombre de anteojos. Lastiri, entonces, en virtud de la ley de acefalia, ocupa la presidencia desde mediados de julio de 1973 y convoca a elecciones para el 23 de septiembre del mismo año. Aquellas elecciones son las que se integra. El Frejuli compitió con la célebre fórmula Perón-Perón, con el general como candidato a presidente, y su tercera esposa, María Estela Martínez Cartas, alias Isabelita, como candidata a vicepresidenta, y se impone, frente a la fórmula Balvin de la Rúa, de la UCR, por prácticamente el 62% de los votos. Triunfo como nunca antes visto en la historia argentina. Nunca nadie sacó esa cantidad de votos y ese porcentaje electoral de votos. Y el 12 de octubre, entonces, de 1973, inicia la tercera presidencia de Perón. Perón va a fallecer en ejercicio del poder de la presidencia el 1 de julio de 1974 y obviamente lo iba a reemplazar su compañera de fórmula, la vicepresidenta María Estela Martínez. Con lo cual, Isabelita tenía que culminar el mandato inaugurado por Perón. No obstante, obviamente, Isabelita, el gobierno de Isabel fue caótico, fue un desastre, un verdadero desastre. Incluso porque, obviamente, frente a la muerte de Perón, el justicialismo comenzará todo un proceso de resquebrajamiento interno y encima con esta mujer de una ineptitud pavorosa para gobernar. Con lo cual, comenzaron a verse la posibilidad de establecer mecanismos legales para cambiar la manera de establecer la sucesión. Es así que, en el año 1975, el entonces senador por la capital federal, el único radical que logró ganar una elección en aquel año 73, Fernando de la Rúa, quien había derrotado al candidato del Frejuli, Sánchez Sorondo, el propio Perón había reconocido qué pésimo candidato llevamos en la capital, porque la verdad, para que te gane de la Rúa, tenías que ser muy malo. Y en este sentido, de la Rúa presenta un nuevo proyecto de ley que, finalmente, en aquel año 1975, queda establecido como ley 20.972. Es decir, la ley 20.972 modifica la ley que acabamos de ver de los tiempos de Mitre. Esta ley 20.972 mantiene el mismo orden sucesorio, reitero, mantiene el mismo orden sucesorio, es decir, presidente provisorio del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, o presidente de la Corte, pero va a establecer un intrincado y complicado mecanismo para elegir sucesor. ¿Por qué digo esto? Cualquiera de los tres funcionarios que ocupe este cargo, ya sea el presidente provisorio del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente de la Corte, tiene que convocar, en el término de 48 horas, a una asamblea legislativa. Cuando hablamos de asamblea legislativa, nos referimos a ambas cámaras del Congreso sesionando conjuntamente en una única sesión. Lo mismo que ocurre cuando el presidente inaugura la sesión. Están las dos cámaras en el mismo recinto funcionando. Y esta asamblea legislativa es la encargada de elegir el funcionario que completará el mandato que se quedó trunco por la cefalía. Ahora, ¿puede elegir a cualquiera la asamblea legislativa? No. Tiene que elegir algún funcionario público electo popularmente. Es decir, un diputado, un senador o un gobernador de provincia. Fíjense ustedes, un gobernador de provincia puede llegar a presidente por ley de cefalía. Reitero, la asamblea legislativa en el término de 48 horas tiene que elegir o a un diputado o a un senador o a un gobernador de provincia. Pero a diferencia de la vieja ley, este funcionario elegido por el Congreso para desempeñar la presidencia no tiene que convocar elecciones, sino que culmina el mandato. ¿Me siguen hasta acá? Después, para estudiar este tema, ustedes tienen un trabajo mío para leer la cefalía presidencial donde está explicado todo esto en profundidad. Les sugiero que lo lean, obviamente. Esta ley es la que se usó para solucionar la crisis institucional de fines de 2001. Ustedes son chicos, yo siempre decía, ¿no se acuerdan cinco presidentes en una semana? Presumo que si ustedes son ingresantes, la mayoría tiene entre 18 y 19, con lo cual en el 2001 tenían 17, tenían 19 o 18 años a lo sumo. Perdón, tenían si hoy tienen 18, 19, en aquel momento tenían meses o un año, eso quise decir. Por lo cual, dudo que se acuerden de lo que ocurrió en 2001. Pero para la generación que nos tocó vivirla, es como que quedamos marcados a fuego por esa experiencia. Fíjense ustedes, yo tenía 19 años cuando se produjo la crisis de 2001. Prácticamente la edad que ustedes tienen ahora. En este sentido, como saben ustedes, luego de 10 años de menemismo, nuevamente este personaje, Fernando de la Rúa, en una alianza entre la UCR y el FREPASO, triunfa en las elecciones presidenciales de 1999, derrotando al candidato del peronismo, al exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Dualde, acompañado en la fórmula por el cantante Ramón Palito Ortega, lindo compañero de fórmulas hecho. Y la historia es conocida por ustedes, es más conocida, digamos. En octubre de 2000, producto del estallido del escándalo por las coimas en el Senado para sancionar la ley de flexibilización laboral, renuncia el vicepresidente de la nación, Carlos Chacho Álvarez, con lo cual de la Rúa prácticamente ya tiene herido de muerte su gobierno y gobierna sin vicepresidente hasta que luego de el corralito bancario que incautó los depósitos de la gente, una desocupación que trepaba casi el 50%, una crisis económica terminal con una deuda que prácticamente significaba el 150% del PBI, un país prácticamente ingobernable, con el Estado desguasado, sin soberanía monetaria, atada precisamente por la célebre ley de convertibilidad, en el marco de una crisis económica, política y social terrible, luego de declarar el estado del sitio y con las manos manchadas de sangre luego de la muerte de 30 argentinos en aquellas infautas jornadas, de la Rúa se toma el helicóptero y renuncia el 20 de diciembre de 2001. Con lo cual, renuncia de la Rúa ya había renunciado Chacho Álvarez, con lo cual estamos ante una situación de acefalía. Tal como lo marca la ley 20.972, asume el presidente provisorio del Senado, el senador por misiones Ramón Puerta, proveniente del justicialismo, y convoca a una asamblea legislativa, a la asamblea legislativa, para que en 48 horas elija al sucesor de la Rúa. La asamblea legislativa elegirá al gobernador de la provincia de San Luis, fíjense ustedes, elige a un gobernador de provincia, al Adolfo, al Adolfo Rodríguez A, presidente, que debía culminar el mandato de la Rúa de acuerdo a la ley. Es decir, de acuerdo a la ley de acefalía, Rodríguez A tendría que haber entregado el mando el 10 de diciembre de 2003. Sin embargo, claramente, ya el peronismo se estaba preparando para volver al poder y cuando eligen a Rodríguez A, lo eligen con un mandato específico. En el término de tres meses tenés que convocar elecciones. En este sentido, para mí, la situación que emplearon violaba la ley de acefalía, pero era perfectamente constitucional. ¿Por qué? Pues ustedes ven que el artículo de la Constitución dice, el Congreso deberá elegir un funcionario hasta que cese la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Para mí, la situación legal era la de la primera ley de acefalía y esta que aplicaron acá. Es decir, elegimos un presidente y que éste convoque a elecciones. La ley 20.972 para mí es inconstitucional. El presidente elegido por el Congreso no tiene que terminar el mandato. Tendría que convocar a elecciones, nada más. Sin embargo, tenemos este problema. Entonces, reitero, a Rodríguez A lo eligen para que en el término de 90 días, tres meses, convoque a elecciones. Sin embargo, el Adolfo se quería quedar. El Adolfo que en su discurso ante la Asamblea Legislativa anuncia con bombos y platicios que la Argentina suspendía el pago de la deuda externa, entrando en default la Argentina, y luego de una maratónica primera semana donde se creyó Perón, el dueño de la situación, el titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Dualde, alias el Zabeca de Banfield, le quita el respaldo. Lo propio le ocurre con los gobernadores peronistas. En efecto, Rodríguez A había convocado para el 30 de enero a una reunión de gobernadores en la residencia presidencial de Chapán Malal, a la cual no fue nadie, inclusive hasta le mandaron un mensaje mafioso, le cortaron la luz en la residencia presidencial, le sacaron la escolta, el Adolfo se asustó, se fue hasta Miramar, se tomó un avioncito y se volvió a San Luis. Y desde San Luis envía su renuncia a la presidencia. Ramón Puerta, que estaba en Misiones, el presidente de Provisión del Senado, también renuncia. Es decir, no tenemos presidente, no tenemos visa y no tenemos presidente provisorio del Senado. En cualquier momento un intendente iba a asumir, si digamos así. Lo cierto es que incluso renuncias dudosas desde el punto de vista constitucional, porque como lo dijo entonces la jueza federal con competencia electoral de la capital, Servini de Cubría, le tienen que venir acá a renunciar, porque la capital está acá, en Buenos Aires. El Adolfo ni quería pisar Buenos Aires, Puerta tampoco, renunció desde Misiones. Lo cierto es que esa misma noche asume el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado peronista por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Camaño, y Eduardo Camaño será quien conduzca a la Asamblea Legislativa que el primero de enero de 2002 elige como presidente al Zabeca de Banfield. Eduardo Dualde asume como presidente de la nación por ley de acefalía. Y a Dualde el Congreso le otorga mandato hasta diciembre de 2003, es decir, tenía que terminar el mandato inaugurado por De La Rúa. Sin embargo, van a seguir pasando cosas en este país. El año 2002 fue uno de los años más turbulentos de la historia argentina. Creo que tocamos fondo como sociedad en ese 2002. Y lo que termina de dinamitar la gestión de Dualde serán los sucesos acaecidos el 26 de junio de 2002 en Puente Pueyrredón cuando la maldita policía, la policía de la provincia de Buenos Aires, en una represión salvaje, en la cual no utilizó postas de goma sino que utiliza balas de plomo, asesina a dos... Y utilizo el término asesina porque la sentencia ya ha sido confirmada por la máxima instancia judicial del país por la Corte, el comisario Fanchioti, asesina a los militantes sociales Costecchi y Santillán. Con esto el gobierno de Dualde queda hackeado y decide renunciar. Pero es una renuncia muy peculiar la de Dualde porque no es que renuncie y se va. Renuncia dice que renuncio a partir del 25 de mayo del año que viene. Sí, no están escuchando mal. Renuncio pero me voy el 25 de mayo del año que viene. Y para esto Dualde convoca a elecciones. Convoca a elecciones presidenciales que se sustanciarían en el mes de marzo de 2003. Perdón, en el mes de abril de 2003. En este sentido se van a llevar a cabo las elecciones en el mes de marzo con el sistema político completamente implosionado y atomizado. Hubo tres candidatos justicialistas, dos candidatos que se habían ido del radicalismo y que fueron con candidaturas propias. El radicalismo que hizo la peor elección de toda su historia. Elecciones muy particulares aquellas de 2003. Lo cierto es que quien se impone en los comicios de abril de aquel año 2003 es la fórmula encabezada por el ex gobernador de la provincia de La Rioja y ex presidente Calo Saúl. Ya saben a quién me refiero no lo voy a nombrar a ver si nos caen años de desgracia y lo tienen. Romero 2003 Menem Romero se imponen con el 24% de los votos prácticamente y es secundado en segundo lugar por la fórmula encabezada por el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz Néstor Kirchner y el senador por la capital Daniel Scioli perdón diputado por la capital Daniel Scioli era el ministro de turismo de Dual en ese momento y como ninguna de las dos fórmulas más votadas llegó al 45% que pide la constitución o al 40% con diferencia de 10% debía sustanciarse una segunda vuelta a mediados de mayo. La historia ya es más conocida era un hecho que Kirchner hubiese ganado casi por el 70% de los votos porque estaba muy firme en la memoria de todo lo que habían sido los 10 años de menemismo la corrupción la fiesta desembozada la farandulización de la política el desguace del Estado la destrucción del aparato productivo es decir generaba un rechazo tan grande que hasta gente que nunca había votado un peronista iba a votar a Néstor en esas elecciones no me cabe ninguna duda y como menem sabía que las perdía y por paliza decide bajarse del balotaje en un acto de mezquindad política enorme porque hacía asumir a un presidente con tan solo el 22% de los votos pero lo cierto entonces es que menem y Kirchner y Sioni van a asumir el 25 de mayo de 2003 como presidente y vicepresidente de la nación previo a que estos dos asumieran se había modificado la ley de acefalía ¿en qué sentido? se modificó la ley para permitir que en caso de que existieran autoridades selectas en ese momento fueran estas las que culminaran el proceso de acefalía la ley de acefalía se había modificado a principios del año 2003 no me acuerdo creo que es la 25.673 que establecía esto precisamente que la autoridad acá está 25.716 el 28 de noviembre de 2002 y dice que en caso de existir presidente y vicepresidente electos estos asumirán los cargos acéfalos es así entonces que Kirchner y Scioli fueron los que culminaron el mandato presidencial inaugurado por De La Rúa en diciembre del 99 por eso Néstor no entregó el mando en mayo de 2007 sino que lo entregó en diciembre ¿por qué? porque entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2003 no fue el mandato para el que fue electo sino que completó por acefalía el mandato de De La Rúa y su presidencia constitucional se desempeñó entre diciembre de 2003 y diciembre de 2007 cuando le entrega el mando a Cristina esta es la ley de acefalía la 252 que es la que se sanciona en la época de Mitre luego la reforma introducida en el año 1975 por la ley 20.972 y finalmente esta ley 25.716 que es la que permite que en caso de tener autoridades electas sean estas quienes asuman el mando esta solución que se usó con Kirchner y Scioli legalmente es la que de hecho se había usado en 1989 frente a la renuncia anticipada de Alfonsín y Víctor Martínez si bien la ley no decía nada en ese momento ya había sido electa la fórmula Menem-Dualden y si bien tendrían que haber asumido el 10 de diciembre del 89 asumieron antes el 8 de junio la ley la reforma de la ley 25.716 lo que vino a hacer fue a legalizar esa situación como ya les digo para leer el tema de la cefalía tiene encargado en la bolilla 10 tanto de cátedras virtuales como del classroom un trabajo mío les sugiero que lo lean o además este es un consejo que les doy sobre todo el que por ahí no le gusta estudiar mucho nosotros cuando en mi época cuando estudiábamos ¿qué era lo primero que hacíamos? fijarnos que tiene escrito el tipo que me va a tomar entonces leemos lo que tiene el docente escrito le repetís las estupideces que él dice las cosas que yo digo en los trabajos uno se pone contento y te va rápida y fácilmente con el examen bajo el brazo recomendación de acá para adelante siempre fíjense que tiene escrito el profesor se lo repiten el profesor se queda contento ¿alguna pregunta con respecto a esto de la ley de acefalía? ¿no? yo tengo una pregunta pero no tiene que ver con la ley de acefalía no sé si quiere esperar cuando termine la clase o quiere responderla ahora ¿sobre qué es la pregunta? no, sobre cómo hicimos para salir del 2001 de todo lo que fue la crisis con la deuda y eso porque tipo todos te cuentan el lío pero no cómo fue la solución en este sentido primero hubo medidas de Dualde esto hay que reconocerlo Dualde entró por la ventana y se fue por la puerta puerta chica pero puerta al fin medianamente fue el que tomó muchas medidas antipáticas pero que permitieron el rebrote económico que luego sería consolidado con la gestión de Néstor en primer lugar Dualde no pegaba una esto es justo reconocerlo hasta que en el mes de junio es designado Ministro de Economía Roberto Lavagna y Roberto Lavagna era un tipo que si bien pertenecía a la clase dirigente clásica era un tipo heterodoxo desde el punto de vista económico no respondía a los cánones clásicos de la ortodoxia liberal y en este sentido cabe destacar que si bien la fuerte devaluación que significó la pesificación asimétrica tuvo efectos muy desastrosos en los primeros meses de 2002 lo cierto es que en el segundo en el segundo semestre de 2002 ya con la gestión de Lavagna la economía comienza a tener síntomas de recuperación recuperamos la soberanía monetaria al terminar con la convertibilidad fue Lavagna quien impuso las retenciones a ladro a efectos de recaudar pero fue una crisis de la cual no salimos muy fáciles digamos con la gestión de Dualdi y de Lavagna empiezan los primeros síntomas de recuperación y que comenzarían a marcarse más acentuadamente durante la primera presidencia durante la presidencia de Kirchner y luego esa recuperación se vio también acentuada durante la primera parte de la presidencia de Cristina hasta la crisis de la 125 luego viene el estallido de la burbuja inmobiliaria norteamericana y europea lo que genera un sismo en la economía mundial que obviamente repercute en la Argentina y hubo una pequeña recuperación en el 2011 2012 que se estanca en el año 2013 ahora para que se den una idea si bien logramos recuperarnos en gran parte no nos recuperamos 100% de esa crisis cuando está y estábamos terminando de acomodarnos medianamente y volvieron en 2015 las políticas neoliberales las políticas de endeudamiento las políticas de achicamiento del Estado digamos que es algo cíclico en la Argentina las crisis son cíclicas el problema es que los argentinos tendemos a veces a tropezar siempre con la misma piedra yo recuerdo cuando luego del golpe de mercado que lo eyesta Alfonsín de la presidencia que a Merem había ganado las elecciones prometiendo el salariazo y la revolución productiva sin embargo asume y le entrega la conducción económica al grupo Bungeyborn y luego con el bingo del ministro de economía impone la convertibilidad y en ese sentido en esa época la Argentina era el mejor alumno del FMI aplicando fuertemente las políticas del consenso de Washington hasta que esto explotó por los aires ahora en 2015 se volvió a elegir un tipo que volvió a poner esas mismas políticas sobre la mesa a veces tenemos que hacer un mea culpa como sociedad de muchas cosas pero bueno es lo que hay pero creo que llegamos a analizar esto en las últimas clases y el tiempo acompaña vamos a analizar en profundidad esto y a su vez también yo tengo pensado un trabajo práctico con material fílmico para que ustedes trabajen con el retorno a la democracia con lo que fueron los 10 años con el menemismo con el 2001 y la recuperación económica posterior y vamos a trabajar con esto Profe otra pregunta nada que ver pero viste que se habla mucho también del año en el que se llevó a estabilizar la moneda del peso con el dólar eso también que duró poco poco y nada no entiendo la pregunta cuando se viste que dicen que un peso era un dólar eso cuánto tiempo duró cuánto tiempo llevó a durar 12 años la ley de convertibilidad es de marzo del 91 y salimos de la convertibilidad con el decreto 21402 de enero de 2002 11 años duró la convertibilidad Profe ¿te puedo hacer una pregunta? Sí ¿me podrías volver a explicar? o sea yo entendí que se impone la fórmula de menem pero no cumplía con el porciento de los votos la reforma constitucional de 1994 que ustedes van a ver con el titular impone que en primer lugar impuso la elección directa del presidente se terminó con el colegio electoral permite la reelección y a su vez también estableció que para ser elegido presidente se requiere superar el 45% de los votos o como una segunda opción más del 40% de los votos con 10 puntos de diferencia sobre el segundo si no se llega a ninguno de esos dos guarismos es decir el 45% o el 40% con 10% de diferencia sobre el segundo se debe llevar a cabo una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas por eso yo les dije ninguna de las dos fórmulas llegaba a esos porcentajes por lo tanto se tuvo que hacer una segunda vuelta que quedó trunca porque menem se bajó del balotaje entonces como se baja queda Kirchner Vizielli exactamente ¿ya votaron ustedes por primera vez el año pasado? sí ¿y no sabían esto cuando votaron? yo no nunca sé ¿no les enseñaron esto en el colegio? no tampoco nada tantas cosas no nos enseñaron en el colegio esto explica también por qué estamos como ¿te explican tantas cosas hace unos años? en el 2015 hubo balotaje lo que es una barbaridad pero me contengo tantas cosas tantas cosas que te enseñan y uno tiene que salir uno como en el colegio te tienen que formar como ciudadano como digo siempre uno puede seguir una carrera universitaria o no a ver el coseno de alfa o el cuadrado de la hipotenusa la verdad me interesa poco si lo saben o no lo saben pero ahora la constitución la tienen que saber por el solo hecho de ser ciudadanos argentinos y además la constitución es donde están sus derechos y a su vez también los mecanismos de cómo se constituyen los poderes del estado no puede ser que en el colegio no les enseñe qué es lo que se vota y cómo se vota es terrible esto es terrible alguien me quería preguntar algo no profes te iba a decir que yo justamente por eso me abstuve y no voté porque no tenía mucha idea entonces preferí no votar para antes que votar así como pensaba pero tampoco es la solución esta no 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 obvio pero bueno él tenía 16 creo así que claro es optativo entre los 16 y los 18 es optativo sobre la cefalía concretamente ¿alguna otra pregunta? reitero para esto tienen mi mi trabajo para leer bueno ahora tenemos que volver de nuevo a Mitre nos ubicamos de nuevo con Mitre en tiempo y espacio estábamos en 1868 y como les vengo diciendo se debía producir la renovación presidencial en aquel año en 1868 en este sentido Mitre no pudo imponer a su sucesor Mitre pretendía que su sucesor fuera su canciller Rufino de Lizalde que a su vez estaba casado con la hija del embajador británico todo en familia mientras tanto quien pretendía volver a ser presidente era un viejo conocido de ustedes justo José de Urquiza sin embargo era un hombre que generaba mucha desconfianza en el interior luego de tantas veces que había traicionado al partido federal lo cierto es que quien va a ser determinante en esta elección es el ejército las provincias todavía seguían ocupadas por los ejércitos mitristas muchas de ellas y el ejército está hasteado de esta situación de guerra de la guerra al paraguay y por lo tanto el ejército tiene a su candidato y su candidato es nada más ni nada menos que el embajador argentino en Washington es decir en los Estados Unidos un viejo conocido de ustedes Domingo Faustino Sarmiento en este sentido Sarmiento será apoyado obviamente por el ejército de línea que ocupaba las provincias quienes vuelcan la elección del colegio para electores presidenciales y tendrá en la capital o en Buenos Aires mejor dicho el apoyo del partido opositor al vitrismo es decir del partido autonomista de Adolfo Alcina con lo cual esta alianza del ejército con el autonomismo porteño hará que en 1868 se imponga Domingo Faustino Sarmiento como presidente y Adolfo Alcina como vicepresidente y es así que en 1868 ¿en qué momento dejaron de estar juntos digamos Mitra y Sarmiento? cuando lo mandaron a Estados Unidos se lo sacaron de Washington igual eran amigos estaban en la misma banda política lo que pasa es que Sarmiento era un tipo muy explosivo muy entespestivo un día te quería el otro día te odiaba pero formaban parte de la misma élite política en este sentido y entonces entre 1868 y 1874 tendremos la presidencia de Sarmiento ahora cuando se corta cuatro o cinco minutitos y volvemos y en este sentido tenemos que caracterizar la presidencia de Sarmiento de Sarmiento de Sarmiento Gracias por ver el video.